¡Vamos! 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 ¡No pasa nada! ¡Hay matorrales! ¡Vamos! ¡Hay matorrales! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que bueno! ¡Gracias! Ya está, tío, esto lo que ya está. ¡No, no, no! ¡Pasa con la pregunta medio ambiente y ya va! ¡Ja, ja, ja! ¡Para, como saca el río de la limpa aquí seguro que la pagamos! ¡Para, tomarte que España es un cachotillo, es un cachotillo!